Típica palmada de que voy a empezar a grabar, ¿no? Pero en realidad, no. Vamos a probar Biomutant. No he querido ver más. Bastante ya con lo que hay... Vamos, en realidad tampoco leí mucho en Twitter, como mucho el... El mini hilo de tres tuits de Ale. Revena, por ejemplo, decía que le molaba. Hay gente que le mola. Gente que dice, ¿por qué critica un juego 8 por 20 personas? Porque eso está mal. Pero si el juego está mal, ¿por qué no voy a criticar que el juego en sí esté mal? Gameplay. Vi poquísimo, como hace... Tres o cuatro días cuando ya le daban acceso a algunos influencers para poder probarlo. No lo sé. Así que vamos a probarlo. Y lloremos todos juntos para ver... ¿Qué tal? Ay, los FPS. ¿Alterre? ¿Cómo? 90 FPS en el menú. A ver, Daygon tengo 100 y pico FPS en el menú. Yo no quiero decir nada gráficos al máximo. Esto lo bajé antes un poco porque dientes de sierra si estoy jugando 2K, pues... Tampoco hace falta ahí que nos muramos, ¿no? Accesibilidad, subtítulos activado, tamaño mediano, color blanco, ok. Ya para empezar, el señor que narra... Es verdad que parece que quiere tener un tono neutro, pero literalmente ese señor no tiene ninguna ganas de vivir. Pero no quiere decir que sea un mal doblador. O sea, parece que hace algo, pero el tío narra con cero ganas de querer seguir viviendo. Que estuviera permitido no quiere decir que sea falso. Tengo que criticar un juego de 20 personas que uno de Ubisoft... También es decir... A ver si criticas algo que le criticas a este juego. Que hace lo mismo que Assassin's Creed. Creo que leí el... Al de Vandal creo que le cayó una buena porque le había dado un 4.5 al juego. Era el único que le había dado una mierda de nota creo en España todavía. En ese momento que le había dado un 4.5 y ya le estaban diciendo... No tienes ni puta idea, has jugado en fácil, has... No has ni jugado ni un cuarto o la mitad del juego. No sé, muchas gilipolleces. Y claro, decían que criticaba algo que hace también por ejemplo a Assassin. Pegando de repetitivo y tal. Pero claro, si esa actividad repetitiva al menos se deja jugar... Coño, eso ya es diferente. O sea, no es lo mismo que... Yo que sé. No es lo mismo rejugarme la historia de Resident Evil. De cualquier Resident Evil. Lo he dicho, el 5 me lo he pasado 800 veces de principio a final. Para farmear las gemas y porque me parece entretenido. No es lo mismo farmear en ese juego que es entretenido. Y que además tienes un gradeo, por lo tanto eres más fuerte cada vez. A que yo te diga que te rejuegas la historia de... De un juego que no es en nada divertido. Va a hacer esa actividad de rejuego. Porque alguna mecánica es una puta mierda o... O el gameplay no es agradable. Tiene un Resident Evil en 2021. Espérate, me he saltado fácil. Las críticas tienen que ser proporcionadas. Es que claro, hay críticas que le dan un 8 o un 9. Pero es que hay algunos sueltos que le dan un 6 o un 5. El de Bandales y un 4 y medio. Tiene un Resident Evil en 2021 una web española suspendiendo un juego. Ya. En ajuste de la acción que autocompletar QTA. ¡Ah! En ajuste, dices. Pues ni puta idea. Asumo que habrá QTA, entonces. Bueno. Lo dicho. Este juego está hecho por Techique Nordic. Y... ¿Que está hecho por 20 personas? Sí. Que Hollow Knight está hecho por... 3. También. Medio. A ver. Ya, ya. Sí, sí. Lo he leído, lo he leído, lo he leído. Que sí. Uno es un juego 2D y este es un juego 3D. Por lo tanto, tiene... Tiene más... Tiene más de estos. Pero Hollow Knight pelea en su propio campo también. Dios. Creo que recuerdo los primeros trailers que dije. Vale, parece curioso. Pero es que me siguen pareciendo feísimos los bichos. Es que me parecen feísimos los bichos. Eres una raza. La antropagrófica primal que tiene un desarrollo ágil. La mutación genética híbrida hace que los diestros y hábiles costen... Vale. ¿Ese es el que tiene gran espada? Vale. No todo tiene gran espada. ¡Dios! 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 Es feísimo. Por cierto, soy yo. El menú me recuerda demasiado a Fornite. Dios, todo el menú de la derecha parece Fortnite. A ver, ¿qué hace cada uno entonces? A ver, tenemos... Vale, tenemos a este que es... Ágil, ¿no? Porque parece que el intelecto le sube un poco la regeneración de energía. Pero ya está. O sea, este parece mejor, ¿no? Tiene más vida, tiene más fuerza, tiene más intelecto... Y solo pierde un poco de regeneración de energía. Es la menos desarrollada. Es un bastado híbrido que compensa la ausencia de destreza mental con fuerza. Vamos, que es tonto pero fuerte. Yo lo que odio de momento es el HUD y los bichos. O sea, pues no me saltea la palabra Fortnite. Pero sí, es que puto parece Fortnite. Pero no entiendo. ¡Ah! ¿What? Ah, vale, que se queda uno marcado. Y según el siguiente que elijas, se actualiza la barra. Hostia, qué raro eso, ¿no? O sea, este es... Pero entonces eso no me sirve de comparativa. Porque si yo preelijo a este... Este es peor que el Rex. Pero si ahora vuelvo al... Es una comparativa entre los dos últimos. Son para híbridos con una cadena de ADN y kilberia que los hace aptos para retos físicos y mentales. Vale, es fuerte y... Es fuerte y algo inteligente. Me parece a mí que esta va a ser súper fuerte, ¿no? Otra acción genérica y híbrida los hace rematentes fuertes y resistentes. Vale, el tanki, ¿no? Digamos. La raza Filt destaca por su mente muy evolucionada. Su genética... Su genialidad está vinculada directamente con el poder de Ki, que amplifica su potencia siónica. Con esa cara es que lo diría. Es definición de raza idealizada. Con el tiempo su linea ha preferido dominar la forma y la apariencia frente a la función. Vamos, que este... Tiene carisma y suerte. No sé. Tampoco quiero ir al retrasado este. Retos físicos y mentales. Vamos a ir con este. Aunque, ya digo, me parecen feísimos todos. Incluso este que es el básico me parece jodiamente feo. Bueno, este que llevo un parchecito. Define un atributo inicial de tu personaje para ver el efecto que tiene cada atributo. Pulsa el Select. Define tu estructura genética. ¡Ay, Dios! ¡Waah! ¡Waah! Con la cabeza súper chiquita. Ocaniño y gordo. A mí me hace gracia que se ha rollo súper tiempo real, pero... Dios, aquí es súper mazado. Vale, aquí es full fuerza, ¿no? Un combo entre fuerza... Uy, fuerza y utilidad. No, fuerza y vida. Vale, o sea, la fuerza solo encaja con la agilidad y con la vitalidad. La agilidad con el interés. A ver, así parece un bicho un poco más decente. Así es para darle de comer aparte. Así se ha puesto cara de malote. ¿Qué pasa con fuerza y agilidad, entonces? ¿Algo...? ¿Puedo tirar...? Esperad, ¿puedo subir todo lo que quiera? Vale, vale, vale. Obviamente, más subo algo, más baja todo lo demás. Elige una resistencia genética. Resistencia al calor, al biológico, al frío y a la radioactividad. Es que ahora, si no sé los elementos del juego, pues... ¿Cambia visualmente? Ah, le cambio el brazo. Claro, no sé... No sé. ¿Biológico y fuego? Vale, si lo dejo aquí todavía tengo un 1% resistencia a otras. Vale, aquí un 10, un 10, 3, 3, 10, por ejemplo. Vamos a hablar. ¿Cuál es el estilo de tu pelaje? ¿Mi pelaje? Ah, los colores. Ah, pero esto también es algo... No, esto no cambia nada. Habrá que ver el juego en que afecta, por ejemplo, el intelecto o el carisma. Claro, o sea... O sea, supongo que por cabra... O sea, me hace pensar en Fallout, en cabra de estas de conversaciones y... Y decisiones. Que, por cierto, el juego no es nada cooperativo, eh. El juego es un... Esto es un cyberpunk. Con furros. Furros un poco... No, no, no. Es que se lo vea ahí. Un poquito mancha en la cabeza. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Fotoshop? Ah, que puedo girar. ¿Tengo sombra? Tengo sombra. Tengo sombra que rota con mi posición. Increíble. Verde de alberti. Pero bueno. ¿Qué detalles? Ah, mi piel. Hostia. Verde de césped. Rosa super... Ay, ¿cómo se hace para... Para el brillo? Boom. No sé. Verde y blanco del verde, ¿no? Vale, la clave... Esto, esto, esto. A ver, los mercenarios son para ti inexpertos que han dominado el arte del acero. Son astudos y marrulleros que han elegido una vida al margen de la ley y los valores de la... Vida en... De... De los valores de la sociedad. Comando de la sociedad en realmentos como operativos de las fuerzas de operaciones de élite especiales. Los comandos están acostumbrados a trabajar en equipos reducidos. Ah, psicólogo. No psicólogo. Psicólogo. Saboteador. Y llevado 6. Bueno, psicólogo, ¿qué hace? Poderes giónicos y mutaciones por la general son varias... Son parias que viven en la margen de la sociedad. Saboteador. Expertos sagaces que están entrenados para operar en secreto en la civilización en tira salvaje. A proteger una casa. Se compone a través de la realización de su totalidad, incluida su creencia suprema en su dogma. Vale, vamos ahí con... Mercenario. O sea, pero el pistolero es el que tiene el espadón. Pistolero. 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 Pistolero elegido. ¿Sí? Eso funcionará. ¿Supongo? La relación de los estados en la primera partida es un poco al aire. Sí, hasta que ya no veas el tema de qué va, pues... Uno no sabe. Aprovecha y aprendes discípulos. Pongo una prenda que la inteligencia tira más que la fuerza. ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! Lo que te haces que hacer relación con tu físico es muy frenología. ¡Ja, ja, ja, ja! No son bichos horrendos, pero con encanto. ¡Qué dios, son dos feísimos! La clave no es elegir... Exactamente, la clave no es elegir... ...un... ...un... ...unas estadísticas, sino un bicho que no sea lo suficientemente feo como para que lo odies. Así que le fucking go. Pulsa para moverte hacia delante. Vale, 80 FPS. Fue bastante fino. Va bastante fino. No se le ve nada mal tampoco, oye. Estamos en una encrucijada. Elegir un camino en la vida es como elegir en una bifurcación... ...donde o eliges o dejas de vivir. Tiene encanto, pero cuando encuentre un buen carentro. ¿Qué quiere que haga? Para ti, no es solo una encrucijada, sino una elección. Pero bueno... ...un reflejo de tu ki. La energía primigenia que fluye a través de todas las cosas. Soy rojo oscuro como el poder y la fuerza. Viste, meta azul. Libertad y lealtad. Madre mía. Soy como el poder y la fuerza. Soy rojo oscuro. No sé si la oscuridad es para mí. La oscuridad es yo, somos una. Ay, pero espérate. Es que resulta que hay dos opciones en el juego. O sea, puedes tirar para el mal y para el bien. Mira si la oscuridad de Gris Ward 2 tienen cabida en el mundo. Puedes ver cualquiera ya. Un animal lejos que pelea con armas Kung Fu y mola bastante. Bueno. Venga, vamos a elegir el camino. ¿Qué cojones? Puedo creer que eligieras esa cosa en lugar de a mí. Pero estaré aquí esperándote cuando cambies de opinión. ¿Esa cosa? Estoy aquí. Deja que te recuerde que somos la mitad de un todo. Solo que soy la mejor. ¿Tu mitad? Mi camino es mejor y más brillante. La luz hace que sea más fácil ver el bien. Ha dicho ver el bien y pone es más fácil ver el buen resultado. El mejor final es el que tú decidas. Y parece que vas por el camino correcto. ¡Pero bueno! Oscura 1. Aura algo oscura. Piensa que la izquierda puede ser la derecha a veces. ¡Ja! ¿Y si esa referencia? ¿Tu españita? Ya le están liando. Tengo curiosidad por saber cómo es el doblaje en inglés. Del narrador. Politiqueo ya. Maradito Juego Racist diciendo que el negro es malo. Siempre. Carne de come carne. Carne de come carne. What? ¿Recuerdas la bestia que arrasó con tu familia o preferiste olvidarla? Huiste. Le diste la espalda a nuestro mundo y te perdiste en el tubo. Mientras, el depredador no hizo más que aumentar su poder. ¿Se lo está comiendo o qué está haciendo? ¡David! ¡Pero siempre se la ve! ¡Uh! Lucha en... ¡Ah! Este es el come carne. ¡Madre! ¿What? ¿Pero compañero a punto? ¡Uh! Ruedas de monos. ¡Ah! ¿Pero puedo fijar? ¿Pero yo fija, no? Sacudí de pantera. ¡Uh! ¡No! Bloquear con LB. Espérate. LB es... No, pues ya está. ¿Te pego? ¿Pero por qué no fijas? ¡Uy! Vaya tracking, ¿no? ¡Hostia, le he hecho un parry! ¿Le he hecho un parry? Un borde dura de víbora. ¡Ah! LBG Blue, pero a mí me cuesta. Comprende ese concepto. Anda, mira, como la edición coleccionista. La edición coleccionista es esa postura, del bicho cortándole el espadón de madera. ¡Pero bueno! ¡Adiós! El narrador me gusta, tío. Pero es que el narrador parece que habla sin ganas de vivir. Entiendo, entiendo que él... Porque el tío no es que no tenga voz de narrador. O sea, parece que sí que sabe. Para luchar otro día más. Esperemos que tengas la preparación adecuada cuando... ¡Pero es súper neutro! ¿Eso va a explotar? Eso va a explotar. Classic nido de arañas. Es como un cuentacuentos, un narrador de leyendas de eso, de tipo monje. Es lo que digo, o sea, entiendo que quiere. La vida salvaje comenzó a mutar cuando empezó el fin de los días y el árbol de la vida empezó a morir. Tengo el grillo. Móvete hacia el enemigo para seleccionar como objetivo de los ataques cuerpo a cuerpo. Apunta con la cámara hacia el enemigo para seleccionar como objetivo de los ataques a distancia. Recargar turma a distancia, pulsa R... ¡Ah! Gracias. Ahora. Cuando el caldo de munición esté al rojo, puedes realizar una recarga rápida. Una recarga rápida con éxito para lograr el tiempo... ¡Ah! Esto es como el Gears, ¿no? La energía de aquí se utiliza para esquivar, usar mutaciones y realizar ataques especiales. Cuando no tienes energía aquí, no puedes realizar estas acciones. Tu energía de aquí se regenera cuando estén en combate... ¡O no! ¡Ah! Vale, 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 vale. Espérate. Chiquito. Ah, amigo. Vale, 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 vale. A ver, pero yo he cogido una build con gran espada por algo. Yo le he elegido no para ser pistolero. Yo le he elegido para ser espadero. A tu puta casa. Vale, ¿cómo los saqueo? ¿No puedo saquear? ¿Esto qué es? Ah, la rueda. Chon gran hoja. Soy yo cuando golpeo, no hace mucho ruido. Más el típico... Eh, ¿puedo subir? Ay, me ha recordado al... Porque yo del... Del... Del remnant jugué... Le hice... O sea, hice un primerillas impresiones para ver qué tal. Y jugué... Cofre. Lootbox. Dios, ¿esto fue un Fortnite? Dios, es que esto es súper Fortnite. Accesores de armas. Me he cortado el asesorio de efecto especial para bajarme. Equipado con un arma a distancia para tocarle daño o éxito durante lo que dure la... Durante lo que dure la misión. Algunos enemigos resisten o son más débiles a distintos efectos especiales de armas, así que úsalos con cabeza. Pero es que esto es Fortnite. Eh... Lo equipo. Daño eléctrico. Equipar. Eh... Me ha dado un cargador de balaje enterito. Prefrente al accesorio de efecto especial de selección ola del menú. De selección rápida de consumibles para abrir el menú. Mantén pulsado hacia arriba. Mentira. Pium pium. Bosh prack. Mentira. Me ha engañado. Ah, el menú. El HUD me está matando. Que eso, que los escenarios me recuerdan un poco al remnant. ¿Has encontrado suministros médicos? Las bolas que... Las bolas como ésta contienen objetos que te pueden curar. Tu salud no se arreglará automáticamente en combate. Tendrás que usar consumibles o encontrar otra forma de curarte. Toma. Eh... A recoger. Bueno, ahora sí estoy a tope de vida. Pero suena una venda. Me han pulsado el botón del menú de selección rápida y selecciónala. Pero es que yo mantengo arriba. Ah, ahora sale. Eh... No, pero no quiero usarla. ¿Por ahí? No, por ahí. Porque soy chiquito. Y la mesa es más grande. ¡Eh, váter! ¡Eh, váter! Apocalíptico. Me pica la oreja. ¡Qué bien sonar los cascos! ¡Que sí que soy rosa! Quería que me elegí blanco, tío. Hostia, soy más feo todavía. ¡Empapa mugre! ¿Son amigos? Lo son, lo son. Recuerda bloquearte que enemigo cuando te vean. Que sí, vale. ¡Woo! Supongo que mi prioridad es utilizar... Efectivamente, apenas hace efecto de ruido cuando golpeo. O sea, realmente no siento que golpeo. Suena súper... Suena pero súper bajito. A la puta. Lo único objeto es que se le puede sacar objetos curativos. Busca... Usa objetos de curación cuando te hayan herido. Pero... ¿Puedo o no puedo? Ah, vale. Ah, solo al grande. ¡Uh, una chuche! ¡Horra, chuche! Y algo que brilla. Dos... Clink. Cuidado, eh. Uy, me... Me mata, ¿no? ¿Pierdo vida? Perde vida no, pero me hundo. Entonces no se me ha perdido en ahí. El narrador, la vida y la muerte. ¡Mira cómo brilla! ¡Mira ese ítem! Todo es happy, pero en realidad no. ¿Puedo recargar mientras pego, no? Sí, 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 sí. Au. Pero, ¿puedo fijar? Es que no puedo fijar. Pero si lo he esquivado. Roca. Madre mía, qué daño le hago, ¿no? Shushi. Shushi, pero de... De shushe. Más shushiría. ¡Eh! Un arma. Anda, me ha dado las piezas. Deberías poder usarlo. O no lo estoy viendo, o... O no hay, pero no puedo fijar enemigos. Pero de chuches. Este es mi juego favorito de no terror. No, por ahí. O sí, es por ahí. En la zona por el túnel Toxanol. Mira, flores de luna. Lágrimas de luna. ¿Hay cosas? Voy a tener que bajarlo luego un pelín. Que viene, que viene. Muro de hierro. Que viene, que viene, que viene. Algunos enemigos llevan escudos grandes. Tendrás que romper el escudo con ataque a curva a cuerpo antes de que puedas infligirle daño al enemigo. Pero bueno, es que estoy pulsando la B, mi niño. ¿Cómo? Ah, ya está. Increíble. Es súper fácil de matar, ¿no? Ya lo venía como si fuera difícil de matar, pero se mueren súper fácil. Oh, no. Gente como yo. Joder, grandes ataques. Oye, 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 oye. A punto sushi. Puntos de mejora 1. Ahora, desde el enemigo y completar misiones conseguirás experiencias. Subirás el nivel de premio aumentada de 10 puntos. Uno de tus atributos. También conseguirás un punto que puedes invertir en habilidades en los menús de Kung Fu y ventajas. Van a ir al menú. Pulsa Pause. Ah, gracias. Nivel 2. Nivel 2 del Battle Pass, ¿eh? ¿Esto explota? No. A ver. En equipo hay cosas nuevas. En este sitio podéis cambiar el equipo y las armas. El círculo representa una parte del cuerpo que puede mejorarse con un equipo que hayas encontrado o comprado o vendedores. Puedes guardar tus favoritos en el menú de atuendos. Vale, lo típico, no, tienes varios sets. Es que está 100% en Fortnite, tío, sí. Es que es como ver el fornite. Mira, mira, abajo con los materiales, con la madera, los metales, para construirte unos muros de puta madre. El menú de atuendos. Eso no es lo que yo busco, yo busco esto. Inventario tiene una estrella por algo. Bueno, tiene nada. Ah, vale, esto. Vale, 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 vale. No lo veía. Puedo tener otro equipo según distintos parámetros. Puedes desguazar el equipo marcado para crear recursos y pulsas I. Vale, pero esto ya está equipado, se supone, ¿no? Vale, ahora está... Vale, sí, estamos equipados. Aquí no hay nada. En la cara tampoco, en el hombro izquierdo tampoco. En el torso esto está equipado. Pero bueno, vaya bíceps, ¿no? En la espina también está eso, eso también. Y en la mano no tengo empuñadura de Goonfu. Vale, el personaje subió de nivel. Cuando subes de nivel puedes meter 10 puntos de tus arributos, elige cuál quieres subir. Vida, fuerza, intelecto, habilidad, carisma o suerte. El Rue que sube con eso. La suerte te sube la probabilidad de crítico y la probabilidad de Bodin. Me sube la agilidad, la velocidad de movimiento. El intelecto me sube potencia, energía de equis, regeneración de energía, el daño cuerpo a cuerpo. Y la salud. Mira, un cacho torso, colega. Una chavita de collar de perro. Sí, sí, tiene el huesito. No sé, tira con fuerza primero. La subida nivel es ganar a puntos. Se pueden usar para adquirir ataques especiales nuevos y ventajas a hora de desbloquear tu primer ataque especial. Combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia. Y quitar el torneo, que he perdido estadísticas. Los números. No sé, a distancia. Teniendo en cuenta que pego... ¡Ah! 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 Tienes que aprender a desbloquear ataques especiales. Pistolas. Ah, pero ahora tengo que elegir qué habilidad. Vuela pluma. Dispara con arma que tienes equipada actualmente. Ah, no. Es esto, ¿no? Danza de la grulla. Introduce la secuencia. Termina de bloquear en el cuerpo a cuerpo con un ataque de disparo en abanico. Es un ataque especial. Impactar con el miedo y llenar su icono de Super Wunfu. Que es B, tajo, pistola. Joder. ¿No crees que yo me he acordado de esto? ¿No crees que yo me he acordado de este ataque especial cuando tengas equilibrio o tengas equipado el tipo de arma correcto? Cuando hayas desbloqueado más ataques, podrás combinarlo para alcanzar el estado de Super Wunfu. Ah, y desbloqueado más costo. Ah, pero esto ya lo tengo todo. ¿No crees que yo me he acordado de este ataque especial para el menú de Kung Fu? Dios. Que de... Como mejoró el Fortnite. De repente. Un sorbito de agua. Primera media hora. Parece el PowerPoint de un trabajo grupal. Ok, I believe you. De un trabajo que se ha hecho por separado y luego se ha juntado. ¿No estarás hablando de Dark Souls 2? Mira. Una caja de emergencia de antaño. Algo muy raro. Muy raro que esté intacta. Zarpalanca del viejo mundo. Rareza común. Recoger. Lo que llevo el arma en plan, voy a cortar a alguien. Ah. Esa tubería parece floja. La zarpalanca nos viene de perlas. Ok. Ay. No he activado un segundo. Pero pues este juego me da igual. Ahí. Puedo verlo. ¿Qué ha dicho? Que utilice la zarpalanca. Ah, vale. Buenas. Ah, vale. Mantener. El Witch and Event. Hola. Ya es hora de que busques cómo salir. De verdad. ¿Soy yo o la animación era un poco extraña ahí? Yuhu. Salto del conejo. Un doble salto. Me recuerda. En serio. A las dos horas que juega del Remnant me recuerda mucho. Los mordos producen pegotes de biomateria que desprenden cuando están bajo estrés. Esos pegotes afectan a cada faceta del código celular de cualquier ser vivo. Que está estresado. Eso es mentira. Alégrate. La punta de lección de un ataque especial. Los ataques especiales posibles parecen indicadores aquí en inferior derecha de la pantalla. Al pulsar la entrada indicada que aparece desde ese cadena un ataque especial. ¿Eso ha sido Danza de la Gruya? Pues sí. Crío puntos. Eso, no sé lo que es. Tío, pero... ¿Por qué no puedo fijar? No, no puedo fijar. ¿Qué no se puede fijar en este juego? Ha salido en un biopringue. Son putos que se usan para desbloquear mutaciones. Se consigue derrotando morks. Y en contenedores que hay por muchas partes del mundo. El estrés es un Invent Millennial. Exacto. Estudios no científicos lo demuestran. Vaya, ¿qué hago? ¿Me cargo la fuente esta? ¿La fuente esta? Además se recarga sola, ¿eh? Muere planta. No, muere. Buena. Agárrate firme y trepa. ¿Eh? 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 Cufri. Cufri, cufri, cufri. Ah, espérate. ¿He repado? ¿O ha sido cosa mía? No, ha sido cosa mía. El exceso de los padres. Exacto. En muchos casos, sí. Humo. Increíble. ¿Drogas? Vale, tres. Eh... Acumuladores medianos. ¿Hay daño en caída? Comprómen burlo. No era una caída muy grande. Y todo esto supongo que es el... Que por cierto, efectivamente, esto, todo esto es el tutorial supongo. Y estamos saliendo del... Parece que estamos saliendo del búnker a los Fallout. Toxanol construyó barcos llamados arcas para salvarse de una muerte segura. Pero... ¿Fue demasiado tarde? Gracias a los diarios de vuelo de la única arca que dejaron aquí, sabemos cómo viajaron por el cielo y más allá. ¿Ah? Parece que los que vinieron antes que nosotros nunca perdieron la esperanza de encontrar un nuevo hogar. Búnker 101 y por eso yo soy el experimento 101. Me voy a bajar un peligro gráfico porque a veces cae, ¿no? Pensaba que mi ordenador iba a poder con él y ni siquiera estoy grabando. Pero no quiero salir fuera y que el juego empiece a morirse. Voy a ponerle el alto y los bordes en medio. Joder, qué malo... Me imaginas qué malo se ve en un juego. De repente, ¿esto qué es? Puzzles de rotación. Ah, que hay puzzles. Has encontrado un puzzle ahí mucho por todo el mundo. Algunos abren camino mientras otros te dan recompensas. Para cambiar el modo de selección, usa el joystick izquierdo. Para rotar el nodo, pulsa los hombros. Este es el número de rotaciones que quedan. Cuanto mayor sea tu indirecto, más movimientos tendrás. Para completar el puzzle, vas a derrotar cada nodo y colocarlo en una posición determinada. Podría haber consecuencias si te quedas en movimientos. ¿What? Pero, 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 pero... Deja mente el libre albedrío, ¿no? Pone la... navegar... Ah, vale. Vale. A ver. Asumo que lo que el juego quiere es... Que coincida cada uno con el... De hecho, ¿no? No. Vale. Entonces no es... No es complicado. Hay pocos documentos sobre la cadena de eventos que provocó el apocalipsis de hace eones. Pero lo que se saca en claro... Es que el mundo no estaba preparado para afrontar todas las imprudencias que la corporación Toxanol infrigió sobre la Tierra. ¿Los Simpsons? La minería y sus industrias nucleares provocaron toneladas de basura que, sin pensar en el futuro, llevaron a vertederos hasta que los llenaron hasta arriba. Ese fue su mayor error. Comenzaron a tirar los residuos tóxicos en el charco por la costa y pensaban que se irían con el tiempo. En el charco, la radiación interfirió con el ADN de la vida marina y provocó mutaciones extrañas en su descendencia. Tuvo un impacto inimaginable en la biodiversidad y el ecosistema. El mundo, tal y como lo conocían, comenzó a desmoronarse mientras la naturaleza contraatacaba. Ya nunca sería lo mismo y de sus cenizas nacimos nosotros. Increíble. Concienciación. El sonido del metal haciendo pium-pium nunca es buena señal. Viene de detrás de esa puerta. Haciendo pium-pium. Una marca de peligro. Esa caja te freirá los sesos. No sé yo, ¿eh? Es un puzzle. Uf, sí, sí, sí. Tiene pinta, tiene pinta de que me voy a tener que desmarar los sesos, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro. Pero claro, ¿en qué dirección? Joder, uf. Muy complicado el puzzle. Muy complicado. No vas a poder jugar si le bajas los gráficos, te van a llorar los ojos. Ya están empezando a llorar. ¿Qué pegui tiene este juego? Pues tendrá pegui, trece. Pero bueno. Un mono en silla de ruedas. Ataque, erón, con ataque perfecto. Un enemigo lo aturde. Un enemigo aturdido tiene estrellas alrededor de su cabeza. Tras golpea al enemigo de nuevo, puede lanzarlo de nuevo por los aires. Pulse el B. Caduco. Ah, no es un mono. Será mejor que le ayudes. Ah, que yo le tengo que ayudar a él. No matarlo. Prefiero la versión mía en la que yo lo tengo que matar. Porque cuanta gente, ¿no? Vale, esto sí lo escuché. Es que realmente no siento yo en... O sea, no se siente feedback de los ataques. Ahí, ¿era para hacer el ataque especial? Sí, era para hacer el ataque especial. A ver, teniendo en cuenta los menús y todo eso, no me enseñaré que esto fuera pegui poco. Pegui, 12. Espérate que saque, anda. Pum, todos cadáveres saqueados. Me han hecho que quepa chabalines. Sí. Una nueva amistad y una vieja amistad. Es una tienda, es la primera tienda. Eh, lleva una pata a palo. O sea, las piernas no le llegan abajo. Lo mató a ha, junto con tu, el pon de un cuyo. Quiere darte las gracias por haber estado de su parte con los carroñeros. Te resulta familiar, pero no sabes por qué. Tu cua, el farfarizo, tuca, cubo. Se llama caduco. Sabe que va tarde, pero no se ha dado por vencido. Maoketo, todo hay hable. Que no lo reconozcas, no le sorprende. La noche en la que todo cambió, eras solo un retoño. Ha habido rumores de que han visto Ronin cerca de la gran muralla. Y le alegra comprobar que es verdad. Pero bueno, ¿hay samuráis? Que no olvide el qué. Que Lupa Lupin no te matara tras destrozar la vieja aldea. ¿Tendría algo en mente? La pregunta es, ¿qué? Es oficial. Tú eres ese retoño. Soy la leyenda. Lo que Lupa Lupin le hizo a tu aldea, a tu mumma, a Popsi, fue el principio del fin. ¿Soy Harry Potter? Dice que te ha costado mucho traer el pasado al presente y encontrar tu camino. Pero que se alegra de que haya sido así. Tras el ataque, la unidad se rompió. Por culpa de la lacra que había descendido sobre la tierra, los discípulos de tu mumma formaron tribus. ¿De mi mumma? Tras la destrucción de la vieja aldea y tu desaparición, comenzó una pugna entre las familias. Y con el tiempo, los discípulos se volvieron todos contra todos. Y... 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 Mi pregunta es, ¿por qué llevo la espada enfundada al revés? Mi única duda. Uy, lo da sin querer el reloj. ¡No! Por defecto, los diálogos están configurados para avanzar de una línea a la siguiente de forma automática. Si quieres avanzar los diálogos de forma manual, puedes cambiar... Ah, no. Pero si... ¿Qué dices? Si le tengo que dar yo para que avancen. Esto es un... ¡Ay, Dios! ¡Soy súper enano! Soy un Pokémon. Escondiéndose en la hierba alta. A ver, esta parte es bonita. Pues sí, es un flabba. Pero bueno... ¡Obsoleto! Pregunta si te has cansado, ya que queda un rato a pie hasta la aldea. Se pregunta si tu muma sabe que estás aquí. El árbol de atrás es una cadena de ADN. No creo que le importa. ¿Va cantando el Elby este? Creo que sí, que la muma es la mamá. ¿Sabe por qué has venido hasta aquí? Para ver a los patateños. Los patateños, o no, no, son una maravilla. Están unidos al árbol de alguna forma y le proporcionan vida. No, no. Patateños, mejor. Creo que tienes razón. Al igual que las patatas, están llenos de energía y son una fuente de ki. Estoy seguro de que está cantando alguna canción de Elby's. Los Nono prefieren esconderse en la hierba fulgurante. Dice que deberías ir y moverla para ver si haces que salgan de su escondite. Joder, Gris. Lo que pasa es que Gris no la he visto. Entonces, no tengo esa referencia. No parece que vaya a llevarme a por explorar por aquí a Arla. ¿Tiene animación de subir escaleras? No tiene. A ver, no tiene porque tendría que escalar. Pero en la escalera hay una pequeña rampa invisible que no ves. Y mientras el bicho puede revisar la escalera entera. El escalón. Ah, y pegó con los puños. Ay, que soy una rata de Kung Fu. Soy una rata rosa y verde de Kung Fu. Uy. No sé yo si la rata chiquita puede... No matarse en caída. No. Joder. ¿Has encontrado uno? Eso es un orgullo. No salen para todo el mundo. La energía ki de los Nono es lo que necesita el Pensai para completar su ciclo. El Pensai. El árbol de la vida. El Senpai, pone ahí. O sea, literalmente es el Senpai. O sea, cambian la P por la S de City y queda Senpai. Pero bueno. Solo el tiempo lo dirá. Al menos su intención es dedicarle su vida a ello. Tiene el presentimiento de que el destino del mundo depende de ello. Tendrás que mantener al árbol vivo durante mucho tiempo. La única forma de conseguirlo es gracias al ki que emiten los Nono al fusionarse con el árbol. Necesitarás una red si quieres cazar nonos. ¿También hay que cazar bichos? No quiere que uses la suya, pero te pide que tengas cuidado. Más vale que haya un minijuego de pesca. Son la encarnación del ki, la energía primigenia. Te hago entrega de esta red. Que por alguna razón eres capaz de manejar a una pesa de tu tamaño. ¿What? Pero bueno. ¡Se ha caído! Manejas la red como si fueras pescador. Dice que está impresionado. No me cae muy bien la Lurdia, creo. Me da no sé qué. Me da no sé qué. Que el árbol crezca lo suficiente para sostener al mundo. Vaya copia, dice la Thiel. Pero hoy debes centrarte en conseguir que este retoño sea uno con el árbol. ¡Se lo hace comer árbol! Combina el Nono con el árbol. Ah, vale, saliendo. Supongo que es para que aprenda algo. ¿Se arrolla saber cómo utilizar alguna habilidad de arco cuando seamos mayores o algo? Mira cómo cargan esas sombras de fondo. Muy bonito el templo Zen. Japones tenía que ser. Te sacrifico al bicho del averno este. Ahora que ya has visto cómo el Nono se fusiona con el árbol, ya no tienes razón para dudar. Para vivir. Me da un tiro. Y me da de comer también. Desde hoy, se compromete a cuidar el Pensai hasta que sea un árbol de la vida. No solo por nuestra aldea, sino por todo el mundo. Llegará el día en que la tierra no sea segura y ni tu Muma pueda protegernos. Pero solo le importa el Goon-Fu. Ah, no voy a preocuparla. La música me recuerda demasiado al Jaden Empire. Mi pecho se encoge un poco de dolor. ¿Cómo? Nani. Hostia, que es... Ah, vale, que este es la Nuria. ¡Eso! Pero se ha cambiado el nombre, ¿no? Este es una dramática que me representa. Cada unión y el soletón son sinónimos, ¿sí? Porque te ha caducado este hombre, ya. Esta ya viejo. Y al poco, llegaron los devoramundos. ¿Devoramundos? ¿Es la nueva película de Marvel? La evolución genética que surgió tras el apocalipsis que la corporación Toxanol le provocó a la Tierra. A ver, ¿quién se pone de nombre de empresa Toxanol? Mutara de forma vertiginosa. Y hace cosas radioactivas. Muy bien, no va a salir la cosa. Eso seguro. Mira, ahí le metes al árbol. Está trabajando en un mectón y necesita ayuda para derrotar al Jumbo Puff, que se encuentra al final de la raíz oeste. With sigue reparando su pulpotrón para hacer frente al Murk Puff, que mora en las profundidades bajo la superficie al final de la raíz noroeste. Noco ha domado el Enhut y se está preparando para enfrentarse al Hof Puff, que se encuentra al final de las raíces del este. Por fin, Goop ya casi ha terminado con el Surkapringue, una máquina que puede surcar las olas del Gran Charco hasta el Porky Puff, que hay al final de las raíces al su este. Dos nombres. ¿Es un Meritvania este juego? Caduco comenta que sus amigos se están armando para detener a los devoramundos. Hay uno al final de cada raíz. El camino no será fácil, pero cuenta contigo. Sus amigos no son lo suficientemente fuertes como para hacerlo solos. Pues son inútiles. Quiere que entiendas que todos moriréis si no se salva... Que todos... Empieza a ir a ver ese superoscuro el narrador. Todos moriréis si no se salva el árbol de la vida. Porque Puff, ¿cómo te roto a los devoramundos? ¿Cómo los mato? Sus amigos han preparado algo especial para cada devoramundos. El Mectón, el Pulpotrón, el Mhut y el... ¿Emhut o Mhut? ¿Cómo el...? Eso no tendría que leer como el Mjolnir. No importa. Os volveréis a encontrar cuando hayas tomado partido en la guerra de las tribus y la situación con los devoramundos. Oh, vale. ¿Me entrega la red de nuevo? Red de caza. Es muy repaso de reducción, sin duda. A menos sacan sinónimos. Me agobia un poco que hablen del trasfondo del mundo sin una sola explicación. Todo a su debido tiempo, como diría nuestro amigo narrador. Rareza cero. Anormal. Pero yo... Me está insultando. No, pero si me ha puesto un flashback ahí del pasado del bicho. Podría haberme explicado... A ver, más... Situación ahí un poco. El mundo se fue la culpa por la empresa Toxanol y luego estos nacieron de la... Asumo. Asumo que estos bichos nacieron de mutaciones. Pero que ahora resulta que hay unos devoramundos que... Pues no, eso ya, ni puta idea. ¿De dónde viene, qué son, qué hacen y qué quieren? ¿Y si la nieve está mal o no? ¿Yo no entro por aquí? ¡Eh, por fin! Anda, mira, un tendio eléctrico. Es por los términos específicos, que de repente te hables de... De un juego como suplice en lo que es. Ah, eso. Se viene, se viene paisaje, se viene paisaje. Que sepas que el árbol de la vida está muriendo. Ya me lo has dicho tres veces. Eso es algo que me mola mucho. El tema de combinación entre viejo mundo y... Viejo mundo y nuevo mundo. El tema que hayas tendidos ahí eléctricos como... Ok. Me gusta. Spring. Toma. Me pongo una brinda. Vida en vez que no hay más... Jonathan. Ah, vale. Esa es la gente, coño. Esa es la gente que trabaja en el juego. Lerrero. Esos son dos de los 20 que han trabajado. Ya conocemos a dos personas. Mira, otros dos. Padilla Azal y Eric Backstrom. ¿Qué he hecho? Viaje rápido. El lerrero cerca de los lugares de interés por todo el mundo. Es porque ahora es un lerrero cuando interactúes con él. Puede ser viaje rápido hasta los lerrero que hayas desbloqueado si lo seleccionas en el mapa. Para abrir el mapa en cualquier momento, pulsa Select. Derroteros. Charquipiélago. Zona muerta. Silbática. Humedal. Perreorrisco. Y campos aullo. Ah, y una Sklupi. Ok. Gustav Jarn y Per Johansson. Torkel For... Eh, Torkel. Ese es vikingo. Oh, ay, Dios. Torkel es vikingo mínimo. Torkel era de... Ay, ¿de dónde debil lanzar? Anime de vikingos. ¿Puedo nadar? Ah, bueno, no es agua que hunda. ¡José María Rueda! Ese señor es el que narra. Ese es el señor que narra todo. Mira, alguien ha sobrevivido. Me alegra que haya podido salir con... Te alegra, dice. No lo parece. No lo parece. No lo parece. Y ha hecho el rarquito de agua. Porque por... Ey, buena porja. Qué ganas de ver este juego. Qué ganas. Con el ganas en mayúsculas no sé... No sé si es arcasmo o no. Manu se siente excluido del saludo. A ver, superviviente. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Ah, vale. Que hubo raid de por medio. Hostia, no me doy cuenta. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está Manu atento. Vale, Borja. Borja ha narrado a... Vigomutant. Broken Sword. Broken Sword 1 y 2. Baldur Gate 2. Y Tom Clancy de Division. ¿En serio? Ah, hacía voces adicionales en el de Division. Vaya, hombre. Tengo que hacer algún... algún... prota o alguien. secundario importante. Una NPC. Ah, sí, ha de voces varías. Tu equilibrio interior son dos mitades que contemplan tu interés y que fluyen por todas las cosas. A veces podrás manifestar tu equilibrio con proezas y elecciones de diálogo. ¿Cómo son los que siempre actúan de la misma manera? Una es reintegridad en la suma de las decisiones que tomamos de las acciones que hacemos. El equilibrio de tus acciones crea tu puntuación de aura que afecta a los diálogos con otros personajes. Vale, o sea, no te digo, no. Elecciones que varían tu karma. Para salvar si esto continúa. Aunque el árbol de la vida sobreviva al ataque. Anepasu sobele la se e saume. Qué gozarrón tiene, ¿eh? No sé qué conexión tienes con este sitio, pero algo le dice que te has mantenido fiel a tus creencias. Interruptor con cautivos y si santuarios te lo lograrás si puntos que puedes usar para desbloquear poderes siónicos. Estos se pueden desbloquear una vez hayas alcanzado el equipo interior de la oscuridad o de la luz. En fin, como resumen, así como... Que te ayude Dios. No, hombre. Déjame ayudar. Agradece que sigas teniendo una chispa de luz en tu interior. Aunque elegí oscuridad al principio. Dios, qué feo soy. ¿What? ¿Tienes una pizca de luz? Los dos demonios... Me gusta la luz. ¿Qué interés tiene la luz? El... El... El diablillo oscuro sí lo conozco mucho más. O sea, si su voz le suena bastante más. ¡Puma! Increíble. Vaya, vaya, vaya juego de cámaras. Eh... Árale, un segundito. Ha conseguido un sípunto. Úsalo para desbloquear poderes en el menú de mutación. Algunos poderes se desbloquean en computaciones de auras. Con lo cual, tus sípuntos pueden desbloquear poderes sin color. Ah, vale. Del mismo color de tu área. Aura. Sípunto desbloqueado. Me falta aquí un... Un efecto de sonido todo guapo. Pero se ve una cuerda como coño arriba con la cuerda. El mango es... El mango, el cojo. Gaduco sabe que te irá mejor contra los devoramundos si consigues el favor de una tribu. Hay dos cerca. La tribu Yagni es seguramente tu opción preferida, ya que quieren convertirse en seres omnipresentes, pero sobre todo temidos. Pero bueno. da igual a quién elijas, no será fácil, ya que el conflicto entre las tribus está en su peor momento, con una guerra asomando por el horizonte. Ojalá pueda mejorar las aldeas estas, rollo... Como la aldea esta que tiene el asasín Valhalla. O tu villa en el asasín 2. charco. Ponerte del lado del movimiento Miriad en busca de integridad en un mundo fragmentado parece lo más lógico, pero... ¿Es lo correcto? Aunque una cosa está clara, el destino nos llega a todos. Callaos un momento que lea, pesaos. Opino igual. Ah... Porque eso sí le permiten el análisis de este hombre, del de Vandal. e inclinar la balanza de poder hacia los Yagni o los Miriad. ¿Qué tienes para final bueno o final malo? O sea, según el lado al que te equilibres. El Sifu de la tribu, sobre todo el de los Yagni, te escuchará. Espera que lo visites y pongas algo de tu parte. Ah, pero es que encima me están mandando a los Yagni, que son los que quieren cargarse el árbol, se supone. A ver, voy a aprovechar para leer. Quiero comprarlo, pero soy pobre. Un clásico. ¿Cómo os cuesta el juego? Está chulo. Llevo una hora nada más y acabo de salir del tutorial ahora mismo. Por ahora no me parece tan puto desagradable como dicen. Por ahora. Y exactamente y facilito también. No parecían los... O sea, te mandan a... Me ha hecho una pelea contra un par de monstruos grandes, pero no eran difíciles ni nada. O sea, cuando me daba cuenta estaban muertos. El líquido aparece desentado. Jo. ¿Vi la última de cómo entrenar a tu dragón? No sé si llegué a ver la última. ¿Conseguiste las SS en Re8? No. No fui a por ellas. Saqué... Ya me saqué la runa cuchillo, lo saqué todo. Jugué un ratillo el otro día a los mercenarios mientras cimeaba... Chris. Y me hice el SS, pero de las dos primeras. O sea, el SSS. El triple S. En las dos primeras y ya está. Tienes que elegir... Sí, sí, tienes que elegir qué hacer. O sea, tienes, digamos, la elección. Es un Dark Souls de furros. ¿Por qué Agni? Como por ahora estoy detectado, vamos a ir con los malos. Quedará debajo del árbol de la vida si no sabes qué debes hacer. Que no de los malos como ha dicho. Exactamente. Me han dado... Me han dado 800 millones de cosas. Habéis leído los rumores de Final Fantasy y Shows Like. Sí. Y que lo hace el Team Ninja que son los de Nioh. También. Solo un pelín... Solo un pelín cachondo. Pero solo un poquito, tampoco hay que pasarse. Está empezando el vídeo. La misión natural es iniciales aparece en el registro. Mira el menú de arriba, podéis cambiar la posición que quieres seguir abriendo la pantalla de registro y seleccionando otra misión. Ok. Punto de referencia ahí supongo, ¿no? O aquí. ¿Puedo elegir más de uno? No, solo puedo elegir uno. Registro. En el registro encontrarás datos sobre tus misiones además de tutoriales y diálogos anteriores. Me quedo un poco what the fuck. A ver, sería curioso un Souls mucho más fantasioso. Miren, me gusta un carajo. Por favor, ¿quién puede banearle? Y no lo digo en broma. A ver. La guerra rival, el árbol de la vida y otro mundo. Que esta es la que tengo ahora mismo. Habla con Shifu Yagni o Mirai. Ok. Princip... Principales... Diálogos... Ah, vale. Principales, secundarias y completado. Vale. Me entero. Vale, equipo. ¿Tengo nuevo equipo? ¿Espalda? No. ¿Cara? No. ¿Brazo? No. 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 Ah, el brazo. No. ¿Qué tengo? Ah, inventario. Herramientas. Ok. Otra bifurcación en la carretera. O es un túnel o el puente motor. ¿Qué será? Vaya copia de dinero, otómata. No tengo mucha esperanza en ese posible Final Fantasy. Ahora algo oscura. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. No tengo la punta de la lengua. Vale. Aquí hay gente matándose. ¿A quién ayudo yo? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los palos en este enfrentamiento? A ver, que me ataca a mí. ¿Me has atacado? No. Creo que es el... ¿Qué son los...? Ey, Dios, que me estoy poniendo de parte de los samuráis. Madre mía, increíble. Qué gran elección. Este paraje de nuevo han conseguido emporcar hasta la propia... ¡Míralo! Con los... Con los... Con los... Los... ¡Ah! Las... No sé hablar. Tío, las trincheras. Coño. Las trincheras con todo el puto rollo japonés. Nada. A mí siempre lo que no sé muy bien es cómo van a hacer un source del Final Fantasy. ¿Más? A Japón. A ver, si han sabido saca un... Bueno, han sabido. Si han saco un Battle Royale de Final Fantasy, ¿Por qué no un Souls-like? Why not? Además, es verdad que si lo hace el Team Ninja se parecería un poco más que a un Dark Souls. Se parecería más a un Niebu en el tema de la espectacularidad visual, digamos, un poco. Mira, lo de Souls-la no sabe para fomentar una nueva narración. Que debe ser siempre fuerte de los Final Fantasy. Mientras no te lo saquen en cuatro libros, una serie de anime, dos películas y... Y una segunda parte spin-off que tiene que ver con la historia que es canon en la PSP. Adelante. Ahora sí, Blast Day va me ha caricado el factor narrativo de Final Fantasy y puede ser algo interesante desde luego. ¿Cómo modificas tantas muertes en un Final Fantasy y que no se ha recargado maldita? Esperanzas. Eso es todo. ¡Ey! ¡Konichiwa! Dice que hay una guerra y no se fían de los extraños. Pero yo quiero ver al Shifu. Se pregunta por qué el Shifu querría verte pero te va a dejar pasar e intentar... Y aún así me deja pasar en plan ¡Venga, pasa! ¡Ándate, colegas! ¡Míralo! ¡Nobunaga! La tribu de los Yagni quiere ser omnipresente y temida. Quieren aniquilar las tribus porque es la única forma que tienen de garantizar la paz con la supremacía. Una bunaga. El Shifu ha decidido permitir que los devoramundos destruyan el árbol de la vida como parte de su estrategia para limpiar el mundo y empezar de cero. Quieren resetearlo. Han sacado Godzilla del agua. ¡Ay, mira! Sale en el cuadro de la izquierda se ve lo que han hecho ahora. ¿En sangre de gran muralla? ¿La pared que los separa del otro lado? ¿El arial del que procedes? Supone que el tiempo que pasaste aquí dejó un espacio vacío en tus recuerdos. Tan vacío y baldío como el mismo arial. Creo que el Shifu anda pase si tienes si tienes intenciones asesinas ¿qué más da? Ahí se llaman cicatrices. ¿Pero por qué llevo la espada al revés en la espalda? ¿Que no pensas en mi madre? ¿Perdona? ¿Qué haces pensando en mi madre? Te revienta. ¿Tumo? ¿Nunchakupichu? No me gusta que haya un narrador. El Shifu dice que es hora de aparcar el pasado al menos de momento ya que la intranquilidad azota la tierra y hay rivales por todas partes. No me parece mal si está bien implementado. En este caso ni Fu ni Fa la verdad. sino que su objetivo es ser omnipresentes y lo más importante temidos. Dice que el miedo y el odio son el único camino para la dominación pero ya sabes que aceptar ese lado y ayudarles a aniquilar las tribus y dejar que los devoramundos destruyan el árbol de la vida sería una decisión fácil. Aparte de ya digo entiendo que a lo mejor el tío tiene que tener una voz neutral digamos un poco de narrador sin añadir mucho sentimiento a las palabras pero tío es que parece que está un poco muerto por dentro este sello. Me uniría ellos que cojones amo con los malos. Obviamente vivo bajo bajo ese mantra. Está convencido de que puedes aniquilar las otras tribus. Quiere que te encargues primero de la tribu Myriad. ¿Aniquilas? El destino de los Yagni es hacer lo que los demás temen hacer acabar con los desengaños de unidad pasados y futuros y hacerse con el control de nuestro destino. La unión de las tribus y la salvación del árbol de la vida no cambiarán nada. La mamá Kung Fu Panda veremos veremos pero tiene toda la pinta inventó el Kung Fu Estas transiciones son buranas también te digo costará sangre sudor y lágrimas pero se niegan a ser las víctimas ¿Por qué nos dejáis asesinar para que el mundo vaya mejor? Mientras nosotros obviamente superiores viviremos. No tienen intención de prolongar esto o corren el riesgo de mostrar a su enemigo su arte de la guerra. Necesitas reclamar los puestos de avanzada y no necesitas te imaginarás un RTS ahora es un juego de estrategia nos ponemos a crear ropa y tal civilizad mirad son árabes estos ¿no? supongo pero ¿y el sonido? ¿por qué no tiene sonido? vos compartís pensamientos oscuros así que quiere ir a la guerra una guerra donde lo único que quede sean bajas te dice que no tengas miedo no te pueden quitar la fe porque no tengo recupera los puestos de avanzada del rival y gánate el derecho a blandir el arma de la tribu cuando hayas conquistado todos los puestos de avanzada de los rivales desafiarás a susifu por el control de su territorio el arma de su tribu y su gente la única tribu que cuenta es la que quede en pie al final de la guerra hagamos que sea la nuestra no la suya aniquilemos a los demás los diagni no quieren una nueva unidad entre tribus sino que su objetivo es ser omnipresentes y lo más importante temidos pero si ya me lo has dicho él recuerda tu alma buena y generosa y puede ver que todavía tienes ese deseo pero si ya me lo has dicho esto me está repitiendo la frase desde el principio de todas formas pasarás por la vieja aldea de camino al primer puesto de avanzada del rival pero no tenemos tiempo para sentimentalismo poca acción a ver estoy en el tutorial creo todavía ahora es cuando ya el juego me va a dejar moverme entonces acción había un poco pero tampoco mucha ahora mismo es mucho texto estas elecciones no parecen que cambien mi karma de ninguna manera hemos terminado hemos terminado no 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 estoy leyendo estoy escuchando ya que tengo nadador no leo vamos luego mira Godzilla aquí sacaron a Godzilla del agua y aquí Godzilla pues lo ataron lo que pasa es que si Godzilla aún va a cuatro patas tiene que evolucionar no sé si habrá cosas por aquí dentro nada no parece buenas tardes así que ahora es cuando ya el juego realmente empieza me parece después de una digamos una hora y cuarto que eso ha sido todo el tutorial bueno supongo que ahora estará el tutorial de conquista aunque no sé cómo irá esa mierda no hay entornos destructibles bastante bastante feo un 4 le daba la cosa es que por ejemplo tampoco tenemos minimapas en el oh pesca puedo pesca gracias 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 pues no lo me enseña peja una pena pero claro como distingo digo yo tiendas tiendas vendas Pero bueno Me está llamando crío Gracias Parece que voy a internet con todo el mundo Cofre ¿Es solo un tampón? Es un juego de estudio pequeñito El estudio no es pequeñito Pero THQ no es un... Coño, es THQ THQ no son pequeños Pero supongo que... Ah, no son pastillas Bueno, al menos estos son pastillas Pero este lo han hecho, sí Lo han hecho 20 personas Pero al menos yo mentalmente me imagino a THQ Como un estudio de algo más grande No RIPLA, por ejemplo, como yo mismo sé Como que hay gente que les decía Pero THQ lo que pasa es que creo que es más de distribución Que de desarrollo Creo O eso, THQ es un conjunto de muchas compañías pequeñas Mira, un tampón Botiquín pequeño Porque era THQ primero, creo Luego fue THQ Nordic Luego se vendieron Luego los compraron No sé Muchas cosas de por medio ¿Tú qué vendes? Se sorprende de que no hayas conocido a Gizmo todavía Lo podrás encontrar en el deschoace ¿Deschoace? ¿Esto que son como los de Haven? Blasdita sea ¿Que no hay... ¿Que no hay la palabra maldito? ¿Eh? Dios, esa voz y esa cara Me da miedo Es como las japonesas Alta edad Poniéndote voz de Oni-chan Cada vendedor está especializado en un tipo de objeto en particular Piezas de arma Cuerpo a cuerpo Piezas de arma a distancia Piezas de cuerpo Ropa Monturas Visitar a los vendedores y echar un pieza de mercancía Es una forma estupenda de encontrar piezas mejores para tu equipo Si te falta una pieza en particular Para crear un arma Siempre puedes ir al vendedor más cercano Ajá Ahí puedes vender Vale Ah, tengo que entrar para verlo Vale Eh... Todo tipo de base a distancia Espérate Espérate Vale, pistola Pero estos son malas Cargador de 18 No, es un cargador Es un cargador, ¿no? Otra vez ¡Ah! ¡Ah! Puede ser de los días del estudio Era famosa de... Claro, es que de HQ era famoso Fusiles No, pero yo no tengo un fusil Esta es mejor porque esta además mete frío Escopeta Fusiles automáticos Vale, y el tema de vender ¿Qué puedo vender yo? ¿Qué puedo vender chucherías? ¿Qué cosas de aquí me sobran? Fresquibri Es verdad que no he leído ¡Ay, no! ¡Mierda! Dice que... Super dupe Pulso 0 Backboom Taladro Pim, pim Rapello Vale, fresquibri del... Fresquibri 2 Curioso Ah, y eso no lo miro En... ¡Ah! Son para las armas Pero no tengo dinero Ah, vale, que tengo... Tengo 0 O sea, aún no puedo hacer nada Mi pitón la piun piun Bosque Y mi buen espadón Vale, o sea, no tengo dinero No puedo hacer nada Y esta es la de las ropas, supongo Que tampoco puedo hacer nada Me puedo formar en... En la industria madelera Soy experto Tengo muchos años de experiencia en esa mierda Este es el herrero Para poder forjarnos, supongo Cosas Se puede... ¿Qué tan cerca se puede ver el mapa de esta zona? A ver, se puede ver de cerca Pero tampoco... Tampoco me indica dónde hay cosas ¡Adiós! Me voy Vale, ¿dónde me están marcando? A través del grano del bosque Coloca punto de referencia Nah, eso ya estaba puesto Mi buen bosque Cada vez que entras a un menú gordo Uy, eres chupo ya Es que además el proceso De pasar por el menú Es como... Pasar por una conversación Esto lo he cogido, ¿no? Pues no Implica la conversación esa de... Te estás saludando o lo que sea Y le das a comprar Tío, abro en el menú directamente Te compra Allí hay ruinas Buah, ¿tiene una pinta De que va a haber monturas O vehículos de alguna manera? ¿Tiene más pinta de monturas Teniendo en cuenta el mundo en el que estamos? ¿Dónde está mi moto? ¿Dónde está mi motillo? Hostia Pero bueno, ¿cómo más? Media vida Media vida, gracias ¿Cómo puedes redirigir una onda de choque? ¿What? Si ni siquiera me ha tocado ¡Pero si ni siquiera me ha tocado! Increíble Me flipa aún así El hecho de que no Marque O sea, de que no pueda fijar Bueno Pero bueno, una mata que viene Tiene el suelo Falso Es que es eso Apenas se siente feedback De los golpes O que hagan No sé Me parece que hagan cosas Bastante fácil A la primera Un tío muerto No, un samurai muerto Ay A mí lo que me molesta es el menú No que te... No que te prendería el menú No, no, sí, sí El menú Uy Ay Ay Achumaría Gracias Me iba a mutear pero Tengo las manos Casi debajo de la mesa Con el mando Ay No me da más tiempo A mutearme Y estos viven en la puta ruina El tiempo se pierde Pero evoca un hormigueo en tu ser Tiene algo especial Y te atrae Uy, perdón Veamos Veamos Eh, no Quiere que venga aquí La aldea de la infancia A medida que pasa el tiempo Los recuerdos se desvanecen A veces los sentimientos cambian No se trata de quién fueras Sino de quién serás La historia Aún no ha acabado La transición es súper extraña Furros en el viento Furros en el viento ha dicho Las transiciones de algunas cinemáticas son Muy raras Un cup Aquí hay alguien que le planta cara al día Una hot tub Hostia, podemos poner un plano de este señor Y entrar en el apartado de De hot tub ¿No? No me puedo quejar un poco, Rish Te mejor ahora que has preguntado No me puedo quejar Y quiere que sepas que Si te toca vivir malos momentos Simplemente debes seguir adelante Que no se cura así tan fácil Y espera que hayas estado En el lago practicando natación Mira, precisamente Nada parece que no Soy más del Kung Fu Soy más de pegarle hostias al agua Entiende que el Wanfu es duro Por eso tu muma Solo tiene seis discípulos Hacer solo una cosa Te ayuda a hacer más En menos tiempo Cree que ya deberías Saber nadar a estas alturas ¿Por qué? Saber nadar No va a solucionar Todos tus problemas Pero al menos No te ahogarás en ellos Hostia A nadar ¿Cómo nadar? Tira al bicho al agua Que aprenda solo Puedes nadar La mayoría de las aguas En agua muy profunda Pierdes energía clientemente Y cuando te quedes En 15 horas Nada por tu vida Hijo puta Uy, que se me agota Tienes el cuadro Espera Que es verdad Lo malo es que El cuadro de advento Está en el mismo sitio De la Esperate Que es lo que Bueno, la brújula No pasa nada así Se tapa Es que no Porque tengo el cuadro Este de alertas En el mismo sitio Que las alertas en sí Que las alertas normales No lo tengo separado Como en el quinto Mostones Así que si lo pongo Arriba a la derecha Se pierden las alertas Pero no hay Dice que no ha sido Malo ¿No? Al menos ya sé Como no nadar Casi me matas Dice que el sentimiento De ahogarse Es un gran recordatorio De la necesidad Hostia No me gusta ir abajo Pero necesitas Practicar más Mucho más Uff No me gusta ir abajo A la izquierda Nada no es lo mío Pero seguiré intentándolo O mejor El maestro Pongo unta la cara Tienes que confiar En aquellos Que de alguna manera Saben enseñar Aquellos que están dispuestos A doblar el lomo Y echarte una mano Pero si casi me matas Necesitas pasar más tiempo En el charco Solo así aprenderás a nadar Quédatelo todo para ti No le dirá a nadie Que no sabes nadar Asume que te refieres a eso A juzgar por la mirada De tu muma Parece que has olvidado algo Hostia mi madre Hostia es enorme No ella no es enorme Yo soy súper chiquito Perdí el hilo del tiempo Sabes que no se puede Recuperar el tiempo perdido Dímelo a mí Deberías saber Que la práctica Hace al maestro Me forzaré más O Kazan Lo que no te mata Te hace más fuerte Un escopetazo en el pecho Nos vemos Te estará esperando Además Habrá una sorpresa Para ti al final Es mi cumpleaños A ver Mientras los voy a dejar arriba A ver Abajo me da Melatoc Lo que me gusta Total Ahora mismo no tengo Barra de salud Y... Aquí hay otra cara familiar Con mucho en lo que pensar Ah Este es el gizmo Tío Pregunta Que qué tal estás Mejor ahora Que estoy hablando contigo Nah Está mal presentimiento Ha aprendido Ha aprendido Que las cosas Nunca son tan malas Como parecen Te sentirás mejor Por la mañana Esperaba Que tuvieras tiempo Para ayudarle A recoger Satarra Para un... ¿Cómo se llame? ¿Qué está haciendo? Satarra Si la coge tuya No tengo que hacerlo yo Al no cuidar Del medio ambiente Estáis poniendo En riesgo Vuestro propio futuro La próxima generación Va a pagar Por los errores De la anterior Tíralo Tíralo Deberías buscar Cosas que se puedan Reciclar No te llevará mucho No hace falta Que lo diga La misión principal Reaprovechar Mira toda esta Tremenda basura Ah, vale Joder Que no lo veo No veo el iconito De la X Vale Esto es el QuickTenEvent Algo viejo Para hacer algo nuevo Dice que cada Pequeño detalle Cuenta Puede obrar Maravillas Con casi todo Te pregunta Si sabes Lo que es El super reciclaje Es reciclar Pero mejor Puto De mancharme las manos Eso es No se puede cambiar Nada Si no te manchas Las manos Le encantaría Enseñarte A super reciclar Y la satarra Que has encontrado Es un buen punto De partida Eh Dinero Que no tengo Ahora de crear Aquí puedes modificar Armas y armaduras Que tengas O si te aventuras A hacer algo más querido También puedes fabricar Armas totalmente No más de cero Para las partes adecuadas Puedes crear tus propias armas Para empezar a crear tu arma Primero elige la base O sea definirá Que clase de arma Vas a crear Existen tres tipos de armas Cuerpo a cuerpo Diferentes Macha Machaque Tajo a una mano Y tajo a dos manos Se puede craftear Esto me lo sabía yo Que no se podía craftear Tanto Para seguir creando armas Selecciono la ranura Empuñadura Tengo que elegirla Para seguir creando armas Selecciono Ah vale Selecciona tu empuñadura Que quieras Pieza reforzada Barra purada Carnicero Perralla Bata de béisbol Murciélago Ok Bonana Por favor Sierra Vara Empuñadura De goma Supongo Zonwof Ah vale Ya está repitiendo Vale El cerropín Parece chachi Ah no Que hay más Cubre metal Puño cerrado Uno que flota Este Este El cubre metal Para crear tu arma Pulsa X X Pero no puedo hacer una espada De cloud De esto No puedo sacar un super cacho De metal Y hacerme un espadón A los berserk Tiene buena pinta Pero se pregunta Por qué has decidido Crear un arma Porque el juego Me ha dado la opción Admira a alguien Capaz de sostener Opiniones afiladas Lo entiende Pero espera Que no la necesites De momento Es mía No la usaré Pero me la llevo No estás en el mundo Para cumplir Sus expectativas Pero espera Que nunca tengas Que usar tu arma Tiene ganas De ver Qué será Lo próximo Que hagas Parece que tienes Talento Para esto Parece que está Empezando a perder La paciencia Sabes que no le gusta Que la hagas esperar Quiere que vayas A la plaza De la aldea Bueno llévate no Arránzalo Hoy que toca Para comer Está mirando Aguizomo Entonces tienes Una buena excusa Compartes La responsabilidad De evitar Que la naturaleza Y el medio ambiente Sufran daños Es tu futuro Quiere que crezcas Y empieces a pensar Necesitas seriamente Encontrar Tu propia identidad Antes de que se marche Que te marches Ella no va a vivir Para siempre Ya lo sabes Pero tiene intención De disfrutar De cada día Que le quede Sobre todo De los días Que paséis juntos Siempre has seguido Tu propio camino Pero esta vez Necesita que sigas El suyo Mi camino Estoy perdido Soy un niño De Meses Que elijas El camino Que elijas En vida Debes mantener Tus principios Estos quieren bronca Claramente Parecen decididos Más vale tener cuidado Dice que te pares Que a donde te crees Que vas Voy a entrenar Aunque dice Que no es demasiado tarde Para que te des la vuelta Pero bueno ¿Quién coño crees? Mierdas No pienses que te dejará pasar Quieres saber Quien te crees que eres Porque si me gustan De los demás Se presionan Uno al otro Para ser mejores Y a veces Alguno Acaba aplastado En el camino A lo mejor Tu cabeza Acaba aplastada Bajo mi arma Ay no tengo pistola No Hay arcos No te iban a ser Pistolas Pero bueno Pero bueno Tengo mucha vida O tengo mucha vida O me hacen muy poco daño Una de dos Hablando de que no iba a tener Que utilizar el arma Mira Justamente la he echado Para esto Morite Le ha pegado al otro Hostia Pero he perdido ¿Really? ¿Qué? O sea Vaya cara de pringado Es verdad que parezco Estuar little Deberíamos invitarlos a entrenar Tienen envidia Porque te tengo yo Pero madre Es hora de centrarse En tu entrenamiento Han abusado De mi Eh Voy a dejar este Repuatro Aquí Quiero que sale la vida Exacto Me despejará la mente Venga Ya lo ha dicho antes Ya le he partido La boca más tarde Y así es como Mantienes la mente Fuerte y clara Espero partirle la boca En algún momento Nada No creo que haya cofre de aquí Si esto es un flashback Y vamos a perder Todo lo que pillemos Un súper grande Todas las casas Aquí hay alguien Cercano al corazón Haciendo lo que mejor Sabe hacer Nada Siempre pones una sonrisa En la cara De tu Popsi Tu Popsi ¿Quieres saber Cómo te encuentras? Ay Es el padre Supongo No me cuento Cualquiera Ni más ni menos El entrenamiento Con Muma Te hará sentir mejor Como siempre Te pregunta Si tienes tiempo O de mayor A lo mejor Le he partido en la boca De mayor Antes de ir al entrenamiento Para ayudarle La familia es lo primero Supongo Él desearía Que eso fuera cierto Para tu Muma también Pero guiar a la aldea Hacia el futuro Y enseñar Wuanfu A sus discípulos Parece ser más importante Para ella cada día Sugiere Que vayas a encontrar Artilugios E ideas Para reutilizar Tejidos viejos Pila de la bandería Ah vale Es aquí al lado Fácil Fácil Escarbar O si nacen Como en alguna batalla O algo Eh Dos de tres Espero encontrármelos Metarlos Me falta una pila de ropa Y ahora La puerta es súper grande No No se puede subir ¿Hay ropa aquí? Ah Mira Está ahí Tiene curiosidad Por ver Que has encontrado ¿Es tu casa? ¿Algo familiar Que renovar? Está a favor De renovarse Y ha llegado A considerar Salir de viaje A buscar una piscina Bionuclear Para renovar Su ADN Puede obrar Maravillas Con casi todo Te pregunta Si sabes Lo que es El súper reciclaje Eh Ya me lo han dicho Antes Ha aprendido Que nunca se sabe Cuando algo Que has encontrado Puede resultar útil Así que es mejor Guardarlo todo Afirma Que ya es hora De que aprendas Y se ofrece A enseñarte Con la satarra Que has encontrado Saqueando Encontrarás Accesorios Que se pueden Integrar Sobre un objeto Para aumentar Sus estadísticas Para mejorar Armadura Y ropa Con objetos Selecciona Las ranuras Y pulsa La X Ah Pero que es Algo rollo Automático A su gusto Es demasiado Vanguardista Joder si es igual Me gusta ir En contra de la moda Concurre Al menos Es algo Que nunca Pasa de moda Deberías Llevártela Para practicar Se la enseñaría A Muma A la mami Cree que deberías Y que estará Orgullosa de ti Tiene ganas De ver Que será lo próximo Que hagas Parece que tienes Talento para esto Gracias narrador Ah Ahora está abierta Uh Vaya campo De puta madre ¿No? Me parte la boca La madre Tu muma Dice que ya era Hora de que Llegaras Más tarde Más tarde Más tarde Que nunca Dice que sería Mejor Si hubieras Llegado A tiempo No se puede Tener Tu madre Dice Dice que tiene Tiene ganas De empezar No queda Mucho Hasta que Anochezca Hay tiempo Suficiente Para prepararse Y tú Lo necesitas Los muñecos De entrenamiento No las devuelven También te digo ¿De qué me está sirviendo Este flashback? Todas estas Helipoices que estamos Haciendo ¿De qué me sirven Para Para que después De 15 minutos Conozca al guizmo Que fabrica cosas A los estontos Que me maltrataban A mi padre Que hacía ropa Y a mi madre Que practicaba kung fu ¿Cuánto yo Pongo en el flashback? ¿Es necesario Realmente? ¿Más bien? O sea Ya sé Que es para Conocer mi pasado Pero La idea es Algo que Se tendrá que ver A futuro Claro Si esto realmente Me sirve de algo Que siento Que llevo aquí Como 40 minutos En el flashback Aprenderé Mientras sigas Aprendiendo Ja Ah pero no me va a enseñar técnicas Ni nada Es tonto Increíble Madre Madre Las transiciones Siguen siendo raras Esto sale mucho La opción De lo he hecho yo Gracias Muma Gracias por poner Tanto de tu parte Ha estado trabajando Junto con Gizmo y Wizz En un regalo Para ti Deberías ir a verlo Para saber que es Te lo mereces La parte de la izquierda Siempre es como Muy yo 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 No me lo esperaba Por eso Deberías darle Las gracias A él Hostia Está mapeando Un apio Una fuente de inspiración Pilla al autómata Prefiero a Tuvi Eh Pero con que la pillo Con que lo Con que la pillo Con la A Le pego un puñetazo Pero como lo cojo En silencio Ah la I Llega Joder Es super grande Dice que no ha visto Un aparatejo tan verde Como esta cosita Es maravilloso Si el saltamote Que se ve en la intro Y todo eso El que aparece Que hace de No de mochila Pero si de inventario De mapa Para ver Todo eso Ha visto días mejores Me pregunto Que hace Comprender eso Comprender eso es parte De la diversión Un trozo De esa tarratrónica Como esta Tiene incorporada Tecnología Del viejo mundo Que la convierte En un potente Dispositivo De comunicación Se llama autómata Y está sintonizado Con tu ADN Te seguirá allá Donde vayas Y verá Lo que tú veas Por si me pasa algo malo Supongo Se hace tarde Ahora como soy chiquito El saltamonte Es puto enorme Y de repente Pero si está lloviendo Pero mira el torrencial Que cae Como par de argo Mátalos a todo Dice la madre Una cría quemada Aprenderá a temer al fuego Quieren añadir Oh no Ah Quieren añadir El drama De una zona ardiendo Pero a la vez El drama De una escena de lluvia Está lloviendo Capitán Tiene prisa La tía por salir Tiene prisa Por escaparse Se le ven Se le ven Ahora Pase lo que pase Ella te quiere Y todo lo que ha hecho Ha sido por protegerte A ti A tu Popsi Y a aquellos Que fueron Popsi Muma tiene un pase Pero Popsi Dice que te quedes ahí Es su lucha Tú no tienes nada que ver El pasado Ha venido a por ella Era su ex Y lo dejó Por eso viene Busca de venganza Lucharé a tu lado Mama Le encanta lo valiente Que eres Pero no puede estar Preocupada por ti Mientras lucha Esta es su lucha Aquí viene el pasado A atormentar el presente Muy ¡Eh! Que sí que peleo Hostia Pero viene a por mí Yo no quiero decir nada Pero me está tan Me está focuseando a mí Es enorme Ah, pero realmente Tenemos que matarle ¿Te imaginas que en realidad Sé que ganamos? Oye, oye, oye Pero si estoy haciendo Yo más que la mama ¡Holo! ¡Holo! Es que no puedo fijar Pero compañero Que se supone que Quieres atacarme No escapa Ponlo ¡Eh! ¡Dale, mama! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere, puto! Y me carrenco Solo tiene que Esparrucharme Y me mata La familia tira mucho La familia tira mucho Fin Toda esa escena Es muy extraña Estás en lo profundo Del charco No agites las aguas El charco va Donde quiere Te llevará a la orilla Si te dejas llevar Por la corriente O sea, la madre No murió por la muerte Del lupa lupín O sea, la va a matar La corriente Esa es el charco Pero si yo no conduzco Bueno Corre, mama Corre 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 Va sola, eh Increíble Vaya esquiva Mama, mama, mama Sálvame, mama Hola Hola Quien ha vivido la vida Con un corazón puro No debe temer a la muerte Una parte de ella Vivirá en ti No te vayas, mama Ahora nada se interpondrá En su camino Oh, no Que hambre Y no se lo ha comido Si se hace un sacrificio Por alguien No se pierde Sino que pasa Al siguiente La vida debe continuar El sacrificio De verdad Proviene del amor Y de la necesidad Cuando todas las demás opciones Se agotan La prueba definitiva De la conciencia Es el deseo De darlo todo A cambio De salvar Lo que amas De verdad Pero seguí corriendo A la puta El bicho Lo que haces por ti Muere contigo Lo que haces por los tuyos Permanece Y le hace Inmortal En su memoria Es que el narrador Le quita gracia Gracia no Le quita sentimientos No sé Todo ese dramatismo Ha tenido Ha tenido Nulo Para mí es al revés Para mí no Este juego Tiene más lecciones de la vida Que una clase de filosofía Joder Te está enseñando Valores auténticos Todo lo que no tiene En animaciones Lo tiene En guión Ahora podés crearme Y modificar tu equipo En el menudo de creación En el pause ¿No? O sea que si ahora voy aquí Creación Crear ¿Hombro? Nada ¿Cabeza? Nada Pero esto Vale Esto es modificar ¿Y si yo pulso? No No puedo O sea Como poder puedo Como tener No tengo Todo lo que no tiene Mucha gente Vaya A mí de momento Lo que me revienta Es el menú fornitero Pero vamos Todo acostumbrarse No, sí Exactamente No es tan Con sus pequeños fallos Tontos Tema Visual Sonido Animaciones Esto lo que han sacado Del agua No me parece A ver También es verdad que Que sigo en tutorial Creo Pero no parece Tan horrible Como lo pintaban No han podido Atraparlo El Fluffy Hulk Se ha escapado Se ha escapado Oh no Cuidado Ay Que estaba atacando Supongo que cuando le quito Una de las tres barras Pasa la segunda fase O algo Hostia Hostia Pero bueno Que solo tengo una esquiva No res Además la esquiva Tampoco es exactamente Inmediata No Que estoy paralizado Pero bueno Hago combo sinkers Atacabilidades especiales Ah vale Estaba en proceso De segunda fase De última fase A ver Soy picho lor Así que en principio Con el arma De fuego Hago más daño Que con la espada Y la esquiva Tampoco es nunca A tiempo Exactamente A tu puta casa Acabar con el Fluffy Hulk Se hizo algo más complicado De lo esperado Que complicado Si es facilísimo Se enteraron De que una figura Ronin Se había sumado A las filas De la tribu Y tenía ganas De conocerte Después de ver El juego de Kitty Ah el Bill of Darkness Al final Echarse tres horas Al juego Debería estar de prisa Y ayudarles A invadir El puesto de avanzada Eh ¿Estás lejos de aquí? En realidad no Está al este De la ciudad De ladrillos El puesto de avanzada Pero lo que pasa es que Este combate Varía lo suficiente Entre clases Buena pregunta La nariz Vale El tema de guardado Como funciona también Aquí por cierto Ah mira Está ahí Sistema de guardar partida Empieza la guerra rival Relunte con el equipo de guerra Eh Sala sin control Oh no Mira Una caja de emergencia De antaño Para Vaya Te queda como un guante Pero bueno Estos racheran claro o que Metalmitón Del viejo mundo Has encontrado el metalmitón Esta poderosa herramienta Se puede usar Para destrozar paredes Hasta se puede usar De arma Lo puedes equipar Desde el menú de equipo Nueva arma Ahora puedes desbloquear Ataques especiales Para este tipo de arma Pero el menú de Kung Fu Pulsa el start Si si He visto que también Salía guardando O sea Que ahí en el sistema Ha ponido a guardar Ah me la equipo automáticamente Pero bueno Que yo quiero mi espada El servo puño Ojito Guardar partida Y eso Que dura unas 20-30 horas Entonces si El tutorial si se lo A ver El tutorial supongo que si Que unas 2 horas Más o menos De hecho el de Assassin Duraba eso creo Os voy chapando Porque me han invocado Aquí para otra parte Y lo dicho Estas 2 horas iniciales No me ha parecido tan horrible Tiene sus cosas Por mi parte Yo A ti te mola el narrador Quiero escuchar el inglés Quiero saber Cómo suena el inglés Luego lo voy a buscar El tema de compartir El feedback Es raro O sea Porque no siento Feedback De mis propios ataques También obviamente El tema de cómo cambian Las clases La mía se nota Que va más a pistola Que a espada Porque aunque lleva Un espadón súper grande Se siente como que Hace más daño El tema de la pistola Que está mucho más Enfocado ese tema Porque los combos Por ahora parecen Cásitos de pistola Con esquiva pistola O sea Ataque con espada pistola Estas mierdas El menú fornitero Que no me ha parecido Tan horrible Por lo que decían ayer Tampoco me explota Mucho la cabeza Pero ya se verá He guardado He guardado Así que nada Se vales Que me han invocado En la grilleta Y yo Como he llegado A las dos horas Nos vemos mañana En el siguiente directo De Mañana Days Gone Bueno Mañana Days Gone Más Más 800 millones De 800 millones De eventos De cosas que se van a enseñar Mañana Mañana Que si Sonic Que si Horizon Firecray creo que es el viernes Creo que Battlefield Mañana también Dying Light Mañana también Además tengo Paddle Por cierto Así que Chao Chao